Este domingo es la ceremonia de los Globos de Oro 2018, donde Chile compite con la premiada cinta Una Mujer Fantástica, que ya figura entre las favoritas, historia que desde su estreno en Berlín ha sido alabada en el mundo entero. ¿Cuál es la razón? Mauricio Guentenado nos cuenta en el siguiente informe. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Es interesante que un director chileno, en el año 2017, ponga en el papel protagónico a una estica transexual. La película interpela la intimidad de cada uno de nosotros, de soportar, o de aceptar, o de entender, o de empatizar con lo diferente. Es el nombre de la cinta chilena más premiada internacionalmente en el último tiempo, El Oso de Plata en Berlín, sumado a tres de los galardones más importantes de los premios Fénix 2017. La historia de Marina ha sido alabada en el mundo entero, y hoy, su protagonista está en la mira de los medios internacionales. Y en el fondo también significa para mí una oportunidad de entender quién soy, o qué queremos, quiénes somos y para dónde vamos, porque es una película que nace en Chile. Así comienza el romance entre Orlando y Marina, mujer transexual que desafía a una sociedad ignorante y poco tolerante a una relación que marca un antes y después en su vida. Desde ahí en adelante comienza la lucha constante de la protagonista contra los prejuicios y la violencia. Una aplaudida a Daniela Vega, que desde el primer día que supo que tendría el rol principal en la cinta, sabía que sería el papel más importante de su carrera. Yo creo que fue súper interesante el cómo ella acomodó su realidad a la trama de la película. Eso fue un surcido maravilloso hecho entre ella y Sebastián, y se llegó a este resultado. La ganadora es... Daniela Vega por una mujer fantástica. Dedico esta película al amor. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que estamos destinados a gobernar? ¿Qué estamos haciendo con el arte? ¿Qué estamos haciendo con el amor? Gracias. Buenas noches. Quisimos hacer una película transgénero, en el sentido de género cinematográfico. Una película que es cine romántico, que es estudio de personaje, que es un cine funeral, que es un policial, y que es todo eso al mismo tiempo y nada por separado. Cualidades que no han pasado desapercibidas por la industria del cine mundial. Recientemente compite como mejor película iberoamericana en los premios Goya 2018, que se suma a la que hasta ahora es la nominación más importante desde su estreno. Sony Classic ha sabido muy bien cómo enfrentar y mostrar esta película al mundo estadounidense, que creo que afortunadamente empalma con la calidad de la película. No permaneceré en silencio. Éxito que acompaña a la figura de Daniela Vega. Participó en una campaña contra la violencia de género, al lado de destacadas actrices de Hollywood. Esta semana incluso fue portada de la revista W, junto al portavista de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson. Todo esto mientras se especula una eventual nominación como mejor actriz en la próxima entrega de los premios Oscar. Nadie, por ejemplo, en Hollywood se esperaría que una película tan buena y que hable de un personaje transgénero pudiera venir de Chile. Yo creo que es para soñar y que ojalá pueda tener algún logro y reconocimiento en lo que viene. El sitio inglés de la BBC puso a la cinta de Sebastián Lelio entre sus favoritas para ganar en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. Expectación que tendrá su final este domingo, donde sabremos si una mujer fantástica logra hacer historia.